¿Qué tal amigos de Mototerrn? Hoy tocó madrugar, estamos en la agencia de CFMoto del Uro y bueno vamos a hacer una rodadita a Iturbide, Nuevo León, pero quiero enseñarles una joya que me acabo de encontrar, miren, para los que no la han visto, para los que no la conocen, esta es la 650 TX. De CFMoto, misma plataforma de la 650 GT, misma plataforma de la 650 MT, nada más que con este carenado espectacular y vean nada más el faro, quiero que vean el diseño del faro, la verdad es que es una belleza, no había tenido la oportunidad de verla de cerca, pero la verdad es que está muy, muy bonita, creo que en algunas partes de México ya la habían vendido, Estado de México creo que ya había estado circulando, pero la verdad es que es muy, muy bonita. Él es su dueño y la verdad es que, pues bueno, ya está aquí casi la plantilla completa, estamos esperando nada más que llegue, pues en los que faltan, a los invitados que nos van a acompañar a esta rodada de Iturbide. Y bueno, acompáñenos en este videíto, a conocer Iturbide, Nuevo León, vamos a hacer un recorrido, pues que parece y se pinta prometedor, así que bueno, vámonos. Hay uno que estamos convenciendo todavía, para que se cambie a CFMoto, vamos a ver si logramos hacer que se venga, que salga del lado oscuro y se venga CFMoto, así que... Pero bueno, acompáñenos en este video, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí van Y bueno se han de preguntar que venimos a hacer a Iturvive Bueno pues es que teníamos que venir a ver esto Teníamos que venir a ver Porque es célebre Iturvive también Esta persona de aquí es Jenny Rivera O bueno eso parece Porque Jenny Rivera hasta donde entiendo Falleció en alguno de estos cerros que está ahí atrás Entonces le hicieron este monumento Y pues venimos a conocerlo Entonces aquí estamos en la explanada de la presidencia municipal De Iturvive Y vean que bonito, que tranquilo Un pueblo muy tranquilo Y pues la verdad es que venimos a ver El monumento a Jenny Rivera Platícanos Enrique Que ha significado para ti el gusto de Jenny Rivera Aquí en este pueblo No nada Para mí no significa nada para el pueblo Yo creo que algo Y espero que no lo pongas publicado Porque te iba a decir otra cosa En lugar de tener aquí a Mariano Escobedo Iturvive Algún héroe nacional Algo por el estilo No Se vino aquí A la diva de la banda La diva de la banda A 7 kilómetros Aquí en el ¿Hacia qué rumbo? Hacia el lado izquierdo Aquí rumbo a Galeana En el kilómetro 7 para adentro Ahí se estrelló Ah Y si quieren venir a conocer Traigan dinero Porque cobran cover para entrar Si quieren ir a ver donde murió Hay que pagar cover para poder pasar Porque no es No pues no es gratis Con el respeto que se merece Con el respeto que se merece Pero no es gratis ahí Entonces pues Importante Entonces Iturvive de Nuevo León Ahí la estatua de Jenny Rivera El busto de Jenny Rivera Casi todo el cuerpo Casi todo el cuerpo Bueno Seguimos con el viaje Le buscaban a la espalda Le ofrecemos la mejor pizza De 8 rebanadas Y lo mejor de todo Hasta la puerta de su casa Acércate A este campo en su nombre El casco El que se viene El que se viene Picudeando con el 800 A ver a ver No me creen Que no llegue Ahí está Oh ¿Cómo ves? Sí, no Él se loventó todo Manual ¿En serio? Sí Órale Sí, no, no No, pero hasta Mira Yo estoy viendo todo Mira ya la Con las botellas Órale Que bien, que bien Más que un buen 900 Ya he hecho todo el humo Espero que no te ande Ahí en el patio Porque si no Toda la ropa Oliendo a Leña Alguien Alguien Que bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!